Los bancos mexicanos tienen suficiente margen de maniobra en materia de calificación y amplios indicadores de capitalización. Esto dijo la calificadora Fitch Ratings, incluyendo un análisis o evaluación sobre la exposición que tienen los bancos al sector público. Mira, es relativamente baja con relación a todos los activos totales, o sea, esto es una exageración. Se espera un desempeño financiero estable en el sector en el 2024 y pues nadie lo duda, ¿no? A veces son ellos los que ponen las dudas, pero nadie lo duda hasta hoy.